El Mega Infocentro de Quevedo acoge estudiantes de nivel básico de la unidad educativa municipal como parte de una capacitación, la misma que tendrá una duración de 20 horas. Para darle la capacitación y se vayan encaminando en lo mejor, aquí el curso, este es el último paralelo, octavo C, hemos culminado los paralelos anteriores A, B y este C con 20 horas de capacitación. Es un promedio de unos 68 estudiantes que han culminado, ¿y para qué hace aquí lo mejor para nuestros estudiantes? Esto está destinado a la ciudadanía para impartir cursos de capacitación, los cuales estamos haciendo con los chicos del colegio municipal. El facilitador explica la temática que se imparte en este primer nivel de capacitación. Se les enseña en sí a que manejen el sistema Ubuntu, las instituciones públicas están ya proporcionando este nuevo sistema, es un software gratuito, el acceso es totalmente gratuito también aquí. Entonces se les enseña a cómo manejarlo porque tiene ciertas diferencias a lo que es Windows. Entonces hay cierta complicación al momento de manejarlo porque estamos acostumbrados a manejar Windows, entonces al momento de ingresar a este sistema se hace un poco dificultoso. Y entonces eso es lo que se les imparte. Se les enseña, vienen personas de que no pueden prender una computadora, entonces arrancamos desde ahí, desde C. El aprendizaje obtenido será avalado por el Ministerio de Telecomunicaciones con la entrega de un certificado. Se les emite un certificado avalado por el Ministerio de Telecomunicaciones. Lógicamente con las autoridades aquí presentes, tanto provinciales como cantonales. Es un honor servir a la comunidad y sobre todo a nuestros tesoros grandiosos de la Unidad Educativa Municipal. Y ahí empezamos con herramientas ofemáticas que es otro módulo, el cual también tiene una duración de 20 horas y así sucesivamente se van dando módulos y por cada módulo se les emite un certificado. Gracias.